Yo traje el llamado de personal de bomberos que estaba colaborando con la policía y al cual su participación es valiosa en la búsqueda. Ellos dan con el vehículo, con el cuerpo, que se encuentra aquí en esta zona, a casi aproximadamente 1.500 metros. Bueno, eso lo vamos a determinar una vez que personal de criminalística no dé las medidas exactas. Bueno, ¿quién encontró el... Sí, fue personal de bomberos. ¿La familia ya fue notificada? Sí, efectivamente, la familia ya fue notificada. Estuvieron aquí en el lugar. ¿Cuál es el procedimiento en este momento de la justicia? Bueno, se le informó a la jueza y al secretario del juzgado del crimen las circunstancias y, bueno, ellos ordenaron la participación del médico forense de la instrucción y criminalística que hoy ya bajaron hacia el lugar. ¿El forense está en el lugar? Efectivamente. ¿Qué es lo que va a hacer ahora el...? El forense le hace una primera revisación y después informará al juzgado, a la jueza del crimen, y determinar si va a hacer falta una pericia o una necropsia médica. ¿El horario de... se encontraron a...? Sí, aproximadamente el llamado fue entre las 12 y 1 de la tarde. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.